¿Estás disponible? Para ti siempre ¿Y esto qué es? Es un regalo de agradecimiento Muchas gracias No era necesario, amor mío Amor, fue tan hermoso ver el letrero en su lugar Qué bueno Al menos todo ese trabajo no fue en vano Espera, ¿lo vas a comer? ¡Ay, me mordiste! Tengo que decirte que están muy ricos ¿Te gustan? Sí, me encantan Pero prefiero de estos de aquí Señor Mehmet Lo siento Sí, pasa Talay, no te preocupes, dime ¿Qué pasa? La reunión está por comenzar Usted me pidió que le avisara Gracias Talay, ya voy ¿Qué haces, loco? Quiero más de esos bombones